Bueno amigos, en este capítulo podemos ver que Neyat está desesperado, pues ha buscado por toda parte a su hija y no la ha encontrado. Vemos, queridos amigos, que han hablado con los oficiales de policía, pero hasta ahora no tienen ninguna pista del paradero de Kaira. Vemos, por otra parte, queridos amigos, que Kaira se encuentra con su verdadera madre, con Aileen. Ella, pues, la llevó a un lugar y le brindó lo que quiso, pero le advirtió al mesero que iba a despachar el pedido de Kaira que se asegurara de que esos alimentos no tuvieran nueces. Vemos, amigos, que Neyat está al junto de su amigo Serkan y están buscando por toda la ciudad, pero no han encontrado nada. Varias horas más adelante, cuando están en casa de Neyat, esperando por lo menos una llamada por si un secuestrador es que la tiene, vemos que ella ha llegado en un auto. Neyat está totalmente feliz, queridos amigos, de que su hija está sana y salva. Kaira le pide perdón a su padre por haberse marchado de esa manera, pero Poirat dice que no está enojado. Vemos, amigos, que él se sorprende bastante cuando ves que se trata de Aileen, la verdadera madre de Kaira, quien tenía cinco años que no la veía. Amigos, en este capítulo vamos a entender la serie, pues comenzó con Neyat criando sola a su hija y no entendíamos la razón ni el motivo por el cual su madre la había abandonado, pero aquí lo vamos a saber a continuación. Vemos, queridos amigos, que Zuna está intrigada sin saber de qué están hablando estos dos, pero realmente Neyat está en shot porque tenía cinco años que no veía a su esposa y más de la manera que ella se desapareció abandonándolo. Vemos, queridos amigos, que Selkan va a buscar a sus hijos, pero esto le dicen que no se marcharán con él al menos que él perdone a Zuna. Luego, queridos amigos, Aileen irá a la escuela de Kaira y se comunicará con Zuna y Zuna le dará el permiso porque entenderá que es una madre que quiere ver a su hija y más cuando se entera de que ella realmente está enferma y en cualquier momento puede perder la vida. Podemos ver, queridos amigos, que Zuna accede y, pues, ella pasa unos momentos con su hija. Veremos, por otra parte, que la tía de Zuna conversará con su hermano, con Selkan, y este le dirá que se va a arrepentir de todo lo malo que ha hecho, de los errores que ha cometido incluso en el pasado. Vemos que Aileen está llorando y Zuna se da cuenta de que esta mujer ha sufrido bastante, de que realmente no fue fácil para ella abandonar a su hija. Vemos que Kaira le da un abrazo porque la ve llorando y quiere consolarla. Ella se siente bastante feliz pues tenía cinco años que no veía a su hija, mucho menos que nunca le había dado un abrazo de esa manera. Podemos ver, queridos amigos, que ella, pues, siente un poco de aliento. Luego veremos a ver a Burgut, quien estará con un Selkan, y este le dirá que estaba en la casa de Hande y la miró hasta la distancia. Burgut pensaba, pues, que no había solución para ello, pero de repente Selkan se acerca y le da un beso porque se da cuenta de que ella está enamorada de él, así como él estuvo enamorado de Hande. Por otra parte, vemos que Neyat se ha dado cuenta de lo que ha hecho Zuna. Se enoja bastante y se marcha con su hija, abandonando a Zuna en ese lugar, diciéndole que Zuna ya se ha pasado. Le reclama a Aileen, diciéndole que él le prohíbe ver a su hija. Zuna trata de explicarle, pero él se marcha sin prestar atención y sin tratar de escucharla. Luego, queridos amigos, vemos que Hande ha encontrado también al amor de su vida. Veremos aquí, queridos amigos, que quien estaba enamorado de Zuna ahora se acerca a ella y le dice que ella es una persona introvertida, sorprendente, peligrosa y que esto lo intriga. Luego, pues, él se acerca y le da un beso antes de marcharse. ¿Creen ustedes, queridos amigos, que aquí crezca un gran amor? Déjenmelo saber en los comentarios. Queridos amigos, vemos que Neyat está recordando el momento en el cual ella lo abandonó. Y realmente, él se ha mejorado de esta situación gracias a Zuna, pero él no ha superado esto en totalidad. Vemos que él recuerda aquel día con tanto dolor lo que hizo Aileen. Y por eso, él no quiere acercarse a ella ni quiere que ella se acerque a Kaira. Kaira está bastante enojada con él porque dejó a Zuna y recordemos que ella cree que Zuna es su madre. Al parecer, vemos que Kaira va a descubrir una verdad, pues ella ha tomado el teléfono de su padre y le va a hacer una llamada a Zuna. Por otra parte, queridos amigos, podemos ver que Serkan, pues, se acerca a Pelvi y le dice que él está arrepentido de todo lo que hizo y que le va a pedir perdón a Zuna. Pero que arte tiene que hacer algo y es pedirle perdón a ella. Porque hace 20 años, él no quiso creer en su palabra y por eso se han perdido 20 años de felicidad. Ella, pues, se conmueve, comienza a llorar, acepta su perdón y luego vemos que ambos entran de la mano al hospital. Realmente, ellos deben de aprovechar ese momento, queridos amigos, y contarle la verdad a sus hijos de que su madre está viva. Ya que ésta está enferma y al parecer, como el cáncer está avanzado, pues quizá no le quede mucho tiempo de vida y el tiempo que le queda es importante que ella lo pase con su familia. No te vayas sin suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos. Suscríbete y nos vemos en futuros videos.